Primero vamos a hablar con nuestro próximo invitado, que es Alberto Crasso, que es candidato a diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires por la lista que encabeza Maxi Ferraro. Hola Alberto, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo se va? Muy bien. Bueno, estamos tratando de tomar con un poquito de humor, con un poquito de seriedad, con datos, con entrevistas, qué es lo que está pasando. Cuanto más nos acercamos al 13 de agosto, parece que estamos todos pendientes de esa fecha. Alberto, usted se dedicó más que nada a todo lo que tiene que ver con empresas privadas y en lo público, director de comercio de la Ciudad de Buenos Aires 2000 y subsecretario legislativo de la legislatura en 1998. ¿Cómo es esta decisión de, bueno, ahora me animo y quiero ser diputado nacional? Bueno, realmente ha sido una iniciativa fundamentalmente de la agrupación en la cual yo participo. Es una agrupación interna del radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires y, digamos, no voy a hablar de cuestiones que por ahí el público en general quizás no comprenda, no entienda o no le interese directamente, pero es una parte que tiene que ver con el juego interno de los partidos y una agrupación en la cual yo participo hace muchos años ha decidido impulsarme para esta candidatura. ¿Hola? Sí. Digamos, ¿ahí está? Sí, Ale, decime. ¿Hola? Sí, quería hacer una pregunta. Se congeló. Ahora seguimos, Alberto, pero la pregunta es esta, ¿no? Ciudad de Buenos Aires, con un interno interesante por los candidatos a jefe de gobierno, ¿cómo lo ve, no? Después del 13 de agosto, justamente. Bien, yo pienso que este paso es un mecanismo que, si bien nos puede traer muchas dudas respecto de su eficiencia para ordenar la política, finalmente lo termina haciendo, ¿no? Y este ordenamiento que se va a producir es muy importante para encarar las elecciones definitivas de octubre. Creo que la repercusión, que hay una cierta sensibilidad en algunos sectores, sobre todo en el sector financiero, respecto de las definiciones que traigan las PASO, el acuerdo, el acuerdito que acaba de firmar Massa, de alguna manera le sirve como colchón al resultado de las PASO, ¿no? Sí. Y siendo redundante, pase lo que pase en las PASO, creo que las definiciones que están buscando esos sectores, que están muy sensibles respecto de la economía, se van a postergar hasta las elecciones definitivas, ¿no? Claro, claro. No creo que los resultados de las PASO, salvo que suceda algo, un cisne negro, como dicen algunos, pero si no, si las elecciones terminan dando los resultados que más o menos se están observando, que hay una puja pareja dentro de Puntos por el Cambio, que Massa se consolida como el candidato único prácticamente del Frente Oficialista, y los demás candidatos terminan siendo los que están marcando los sondeos, no va a haber mayores definiciones, ¿sí? Lo que yo creo es que ya lo que nadie quiere o no se atreven a decir es que las cosas ya están sucediendo, ¿sí? Sí, claro. Ya llegan las facturas de las tarifas con aumentos exorbitantes, por ejemplo, a mí me llegó una factura de gas de 16.000 pesos, y la anterior había sido de 3.000 pesos, una cosa por el estilo. Sí, claro. Yo estoy pensando en un jubilado que tiene que pagar estos incrementos, lo que va a vivir en el próximo mes, en las próximas semanas, ¿no? Sí, sí, correcto. Alberto, más allá de, bueno, ahora seguramente por lo económico va a preguntar Ale, pero si bien, bueno, Juntos por el Cambio es gobierno ahora, usted también va por Juntos por el Cambio, ¿qué le falta a la ciudad? Como diputado, ¿qué propone? ¿Qué es lo que le falta a la ciudad para seguir creciendo, no? Porque a todos le faltan cosas y todos quieren mejorar día a día, obviamente. La ciudad realmente, como porteño, debo decir que estoy contento, en general con la autonomía. Yo participé muy activamente del proceso de autonomía de la ciudad, estuve, decliné una candidatura a Estatuyente en su momento, cuando se estructuró la constitución de la ciudad, y creo que es una autonomía bien ganada, bien representada. En general, se podría decir que casi todos los jefes de gobierno que ha habido en la ciudad han intentado hacer gestiones razonablemente positivas para la ciudad, ¿sí? Y hemos ido progresando en la ciudad de Buenos Aires. Hoy lo que necesita la ciudad es seguir consolidando esa autonomía, seguir consolidando innovar, mejorar los estándares de eficiencia de la gestión, darle nuevas miradas, porque yo creo que en las últimas gestiones la mirada estuvo demasiado volcada hacia el espacio público, volcada hacia la mejora, podríamos decir, estética de la ciudad, lo cual no es malo, para nada, pero hoy hay los temas neurálgicos de la ciudad, donde la ciudad puede ser ceñera para el país. Y eso es la educación y la salud, fundamentalmente. Y al respecto, Alejandro te habla, y al respecto sobre salud, ¿cuál es tu mirada? La salud en la ciudad. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? No te había saludado antes. Te decía, la salud, bueno, nosotros tenemos efectores de salud, yo trabajo en el sector privado de la salud, así que de alguna manera... Por eso te preguntaba. Me voy a estar, por ahí me voy a estar yendo en contra de mi actividad, ¿no? Pero bueno, la salud en la ciudad tiene una fuerte infraestructura. Esa infraestructura no se está utilizando al 100% en beneficio de los porteños. Y eso es un elemento que puede profundizar el estado de la ciudad y que puede mejorar la eficacia para que la accesibilidad de los porteños al sistema de salud sea mucho más importante, ¿no? Y de esa manera, a muchos sectores que hoy se les hace como insostenible cubrir su servicio de salud a través de la medicina prepaga o obras sociales con planes superadores, donde tienen que pagar un extra, que puedan tener un servicio público al cual recurrir, que les responda y que les suministre el servicio con eficiencia. Eso es posible en el mediano plazo. Y me atrevería a decir que si ponemos en impulso a todos los porteños, hasta puede serlo en el corto plazo. ¿Y qué medidas hay que tomar para viabilizar o por dónde empezaríamos para viabilizar eso que estás planteando? Y primero, implementar un plan de salud tipo seguro de salud, un seguro metropolitano de salud, donde nosotros incluyamos a todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires e incluso a algunos ciudadanos del área metropolitana. ¿Por qué? ¿Por qué del área metropolitana? Porque hay ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que ejercen como ciudadanos de la ciudad porque vienen, trabajan, producen en la ciudad, tributan en la ciudad, ingresos brutos, traen sus niños a las escuelas de la ciudad y se atienden en centros de salud de la ciudad. Entonces, ya el hecho de tener la práctica de un ejercicio ciudadano de utilización de los servicios públicos implica que tienen que pertenecer al sistema. Pero eso sería blanquear y organizar lo que hoy se da de hecho en la Ciudad de Buenos Aires, que es que tenemos una atención de ciudadanos del conurbano en nuestros hospitales, en nuestras escuelas de la ciudad y que esto no responde realmente a una situación presupuestaria. Esto le daría una herramienta a la ciudad para pelear mayores incrementos en lo que es a la retribución de la coparticipación federal que le corresponde a la ciudad. ¿Tendría información dura acerca de lo que está ocurriendo en la ciudad? Exactamente. Información que respalde un reclamo de la ciudad de que la coparticipación sea la que corresponde. Igualmente, el sector privado ya tiene, digamos, tiene estos sistemas de ficha electrónica, es decir, que uno no se maneja tanto análisis de papeles sino que está todo registrado, o sea que hay que hacer los pensos a toda la ciudad. Sí, en ese sentido, en ese sentido, Martín Luzo, nuestro candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, está haciendo una propuesta muy interesante en salud con la unificación de historia química, la unificación de todos los sistemas de atención hospitalaria, hacer más eficiente la compensación, la compensación que tiene que haber de consumos de aquellas personas que tienen una obra social, una prepaga en el sistema público. Todo esto que está desplegando Martín Luzo es muy interesante como para imbricarlo en un plan de un seguro metropolitano de salud que haga que la ciudad ocupe un rol más importante, que ya lo ocupa de hecho, pero que finalmente se termine constituyendo en un acuerdo que vaya más allá de la ciudad. Alberto, estaba mirando el otro día cómo se vota en Ciudad de Buenos Aires y la verdad es que yo creo que va a haber complicaciones o demoras en la ciudad por esto de que se vota distinto en Nación y se vota distinto al candidato de la ciudad. Me parece que empezaron un poco tarde a instruir a la gente. Yo creo que va a haber muchas demoras en las escuelas. ¿Cómo lo ven? Tengo la misma duda que vos. Me parece un excelente planteo porque hay que darle mucha información a la gente en muy corto plazo, pero también creo que hoy en día los ciudadanos, los habitantes de nuestra ciudad están mucho más habituados a los medios electrónicos, a las redes sociales y por redes sociales y por medios electrónicos la ciudadanía está accediendo. Me preocupa más que nada a la gente mayor porque el joven sí ya es nativo digital, pero la gente más grande me preocupa un poco más porque no todos están tan acostumbrados. Totalmente. Nosotros, oye, cuando acordamos esta charla, esta conversación, yo te comentaba que iba a estar haciendo un timbreo en Almagro. Bueno, hoy estábamos en Almagro haciendo timbreo y básicamente nos estamos dedicando a los adultos mayores, ¿no? Bien, bien. Para poder hablar con ellos, explicarles, explicarles que... Porque básicamente la gente le cuesta entender cuando está enojada, ¿no? Entonces, si la persona está enojada con el sistema, dice, ay, no, porque ahora voy a tener que votar dos veces en el mismo día cuando antes yo votaba una sola vez. Pero si uno le puede alcanzar a explicar que en vez de ir dos días distintos a votar va a ir solamente un día, que todo lo hace en la misma mesa de votación con los mismos fiscales y las mismas autoridades de mesa, no va a tener que ir a dos mesas distintas. Que lo único distintivo es que un voto va en una a una y el otro en otra. Si uno les logra explicar lo que a mí me ha tomado unos segundos contar acá, yo creo que la gente se va a amigar con el sistema. Por supuesto que va a haber un poquito más de demora que lo que es habitual cuando uno va a votar en las elecciones anteriores, que votaba con la urna. Pero el método, el medio de voto electrónico es muy, muy rápido, muy efectivo. Y la verdad es que es un ahorro muy importante en papel y un montón de otras cosas. Bien. Si vamos a ahorrar así, entonces, ojalá, yo creo que, bueno, va a haber gente que nos está ayudando, le decimos a la gente que tenga paciencia, más que nada es eso. Exactamente. Ir temprano, no ir apurado, no enojarse. Y, bueno, es todo cuestión de aprendizaje también y de costumbre. Le agradecemos muchísimo, lo dejamos que siga con el timbreo. Y, bueno, nos volveremos a hablar después de las elecciones, Alberto. Cómo no, han sido muy amables, les agradezco esta comunicación, poder expresar algunas ideas que estamos llevando adelante y, bueno, muchos éxitos con el programa. Gracias, un abrazo grande. Un abrazo. Hablamos con Alberto Craso, que es candidato a diputado nacional en Ciudad de Buenos Aires por la lista que encabeza Maxi Ferraro en Juntos por el Cambio. Gracias. Gracias.